Novedades esencia, os enseño el 397 que comparte notas con Versace Dian Turquoise Según su página web es una fragancia de la familia Floral Frutal Este es de tamaño de 30 mililitros y cuesta desde 9,90 Sale con frutas, uy que bien huele esto, es la primera de las impresiones Es muy bonito para este tiempo de verano Sale con frutas como grosellas negras, fresia, jazmín Lleva un fondo al mezclado y bueno, esto es precioso, me lo tengo que echar Me lo tengo que echar, muy bonito, me ha gustado bastante La 399 comparte notas con Trussardi Donna Perfume que es floral y seca con vainilla Sale con flor de loto, flor del naranjo africano y jazmín egipcio Y seca con vainilla Pone que es intensidad media Y huele... huele muy bien, huele muy bien El 396 es la gama Nietzsche y comparte notas con Benjaligons De Covered Duchess Rose Y es un perfume que pone que lleva rosa, lleva mandarina A ver, tiene pintas de ser un perfume para este tiempo suavecito Vamos a ver a que huele Mmm... es una rosa almizclada Del puro estilo así Del Rosas Vanille de Mancera, del Rosas Muse Así, así de ese estilo 858 tiene notas similares a Bairedo 11th Hour Y este me da un poquito de miedo porque me parece que va a ser muy intenso Porque lleva pimienta, lleva ciruela, lleva ron Llevan notas amaderadas ¡Oh! Huele súper bien Es unisex Se nota también especiado Por la pimienta, amaderado en su final Ese ron que le da también un dulzor tremendo Y ¡Uh! Esto huele súper bien La verdad que me está sorprendiendo muchísimo Estas novedades, por fin 863 sí que me llama mucho la atención Es unisex también y comparte notas con Tom Ford Bitter Beach Y bueno, también tiene un montón de notas Cardamomo, ron No sé qué notas más he visto Una pasada Salida frutal Lleva tan... bueno A ver a qué huele ¡Buah! A melocotón Huele mucho a melocotón en la salida Esto parece como un cóctel Para estar en una playa Así, de claro os lo digo Y es un... ya os digo que esto es un aroma Que también huele a playa, ¿eh? Es una pasada Primeras impresiones Aprobadísimas las 5 Me han encantado Sígueme para más En TikTok, Instagram y Youtube Como Siki Vanesiki Besitos